Bien, esta guitarra ahora quedó así O sea, en Re bemol Esto tiene notas Mi menor, o sea, forma de Mi menor y Do Bien, esta guitarra ahora quedó así Ya, esta guitarra quedó así, por si acaso, para tocar Los Fantasmas Sería Fa Para tener un tomado más grave más... Eso... ¡Gracias!